¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube y de Facebook? Aquí Chalupión una vez más con ustedes desde la casa de mi mami. Hoy el tema es la creatividad. Un solo punto, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestra creatividad? No se lo pierdan. Estamos aquí, como les había dicho, en Cuenca, Ecuador, en la casa de mi mami. Aquí en un cuarto al lado, sentado así en la misma posición que está el Buda. Estoy yo aquí sentado mirándoles a ustedes. Y queremos hablar hoy de este tema. Marbel, si es que me estás viendo hoy, no te preocupes, estoy preparando un video gigantesco, grande, dando respuesta a tu pregunta. Pero hoy es la creatividad. ¿Cómo aumentar la creatividad? Un solo punto, rápido, no se me vaya, no se va a demorar mucho el video, pero le va a servir, le garantizo 100%. El punto más importante para aumentar la creatividad es la variedad. Si es que usted tiene una vida monótona, va al trabajo de mañana, se levanta a la misma hora, escucha el mismo tono del despertador al mismo tiempo todos los días, se va al mismo lugar del trabajo, sale del trabajo, llega por la misma ruta a la casa, se le hace completamente monótono, y luego quiere hacer algo creativo, y no puede. ¿Por qué? Porque la mente está entrenada a hacer una sola cosa de la misma manera siempre. Si es que va y hace ejercicios, y hace los mismos ejercicios, por ejemplo, en un tipo de educación física, en un gimnasio, en algún lugar así, y hace los mismos, ¿qué sucede? El cuerpo se adapta al tipo de ejercicios que estás haciendo. Por eso es que es la variedad, que es el secreto de la creatividad. Vaya al trabajo por otra ruta, consiga. Así sea un poco diferente, el hecho de irse ya por otra ruta le va a traer ideas al cerebro. ¿No ves que siempre estamos pensando? Por lo más que queramos decir que no estamos pensando, siempre en realidad estamos pensando, ¿no? Entonces cuando se va cambiando la ruta, se va cambiando, perdón, la experiencia que vamos teniendo mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, mientras vamos al colegio o a la universidad, cambia también, nos ayuda a tener diferentes pensamientos. Por ejemplo, yo estoy aquí en Ecuador ahora, y para mí es bastante diferente. Hay ríos, hay montañas, hay un sinnúmero de cosas que le inspiran a uno a tener más creatividad, porque hubo un cambio en la experiencia que estamos teniendo. Otra sugerencia que le podemos dar es, cuando usted, por ejemplo, está corriendo, si es que usted es una persona que le gusta mantenerse en forma y le gusta correr, vaya y corra, pero por diferentes lugares. Que no sea siempre la misma ruta. Trate de tener 10, 15 diferentes rutas. Aunque sea, corra al revés, o sea, en el sentido contrario de lo que estaba corriendo normalmente por una ruta. Hágalo diferente y usted va a ver que los pensamientos vienen, los pensamientos creativos empiezan a venir de una manera más acelerada y más inspiradora. Ese es la música. Escuche diferentes tipos de música. Siempre que sean de buena vibra, eso es lo que vamos a dejar, eso a cada quien, a que sea un gusto de cada quien. Pero no escuche siempre la misma. Pues busque diferentes, investigue diferentes tipos de música. Eso también, esa variedad también va a hacer que usted se ponga más creativo. Si es que está únicamente en un solo lugar, por algún motivo está encerrado en su casa, no tiene tiempo de salir, busque el tiempo de salir, busque el tiempo de mirar otras cosas, de conocer el mundo, de ver diferentes sociedades, culturas, todo lo que hay. Es una gama increíble de variedad. Eso es el secreto del universo. Dentro de la variedad está la creatividad. Busque usted eso y verá que se va a hacer 100% creativo. Así es que muchas gracias. Perdónen que el video no es muy largo. Estoy yendo a salir al campo para tener más imágenes para ustedes, incluso más de lo que ya han visto ustedes ahora aquí, para que puedan inspirarse. Y no se lo pierda que el siguiente video va a estar bien bueno. Es 5 puntos que usted debe considerar para formar su propia opinión de la realidad. Eso es gracias a Marbel. Un video magno que estoy haciendo, grande, para que ustedes vean y opinen. Dejen también comentarios en este video sobre cuáles puntos ustedes han aprendido para hacerse más creativos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!